De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estuvo nuestra compasión? Si el Señor nos quiere compasivos con los demás porque sabe que tú también quieres que sean compasivos contigo entonces, ¿cómo vamos a ser inconsecuentes? No, pues, lo que yo quiero que me hagan a mí yo le hago a los dos y esa es la ley de la vida si viviéramos así, ¿cómo viviríamos? Amando, respetando, sirviendo porque yo quiero que me amen, que me respeten, que me sirven entonces, si yo lo hago con los demás los demás lo van a hacer conmigo y va a ser una vida maravillosa porque es la vida que el Señor nos pide es la vida que nos entrega esta palabra maravillosa esta palabra de amor, de luz que nos guía así que veamos que nos ilumina hoy día que nos ilumina hoy día el Espíritu Santo en este Pablo que está hablándole a a México, a Estados Unidos, a Perú, a Argentina, a Chile bueno, y veamos que nos dice ya estamos en Filipenses 2-3 y como subtítulo teníamos ayer armonía y humildad entonces, vamos a ver que nos pide hoy día ayer nos pidieron armonía y hoy día nos dice en Filipenses 2-3 no hagan nada por rivalidad o vanagloria sean, por el contrario, humildes y consideren a los demás superiores a ustedes mismos hermanos amados esta palabra del Señor palabra de amor, palabra de luz palabra que me guía eso no hagan nada por rivalidad hoy día todos lo hacemos él tiene algo, yo lo hago, él me lo hizo, yo se lo hizo entonces estamos en una pelea no hermano, hagamos todo por amor por amor al Señor yo amo al hermano, yo sirvo al hermano y a esos que no queremos tanto por eso el Señor dice si tú amas al que te ama tú ayudas al que te ayuda qué gracia tiene, todo el mundo lo hace cuál es la gracia del cristiano cuál es la gracia que seguimos a Cristo que servimos ayudamos al que no me gusta al que me cae mal al que me ha hecho daño pero lo hago por amor a Dios porque yo pienso que esa persona el Señor me da la compasión me da de mirarlo con sus ojos y podemos ayudarlo y dice por el contrario seamos humildes no soberbios no engreídos y consideren a los demás superiores a ustedes mismos oye el mundo qué te diría terrible estás loco no te va a pisotear te va a mandonear no y en el Señor no yo humilde el otro humilde nos ayudamos nos levantamos así que hermanos queridos pensemos hoy día pensemos un poquito cómo estamos actuando estamos actuando por orgullo por soberbia por vengarme ese se compró el último jueguito espérate nomás y yo voy y exijo y me endeudo ¿por qué? porque yo tengo que tener más que el otro no qué rico que el otro tiene y qué bueno y si tú eres el de los que tiene vamos y lo compartes con los demás con tu amigo por los juegos con los que tú tienes más en comer tú tienes mejor pasar ayuda al otro pero cuando tú actúes no actúes por violencia porque el otro tiene y no me importa cómo lo hagan no ya yo quiero superarme yo quiero ser mejor hoy día yo quiero hacer un sacrificio voy a juntar platita ¿para qué? porque quiero darle algo mejor a mis hijos porque yo quiero tenerme a lo mejor algo mejor pero por eso pero no por por mostrarle al otro lo que tiene y por ah por enrostrar a los demás y mira lo que tengo por orgullo sino porque el Señor te va ayudando y te va regalando cositas y maneras de hacer porque te quiere feliz porque te da la oportunidad de comprar algo para que te guste para que te des un gusto el Señor así nos quiere nos ama por eso no quiere que te esté golpeando el pecho que esté sufriendo no la gente dice no yo no soy santo porque no estoy sufriendo ni me estoy martirizando no los santos veíamos por ahí Agustín no es cierto que santos se hicieron santos pero gozaron de la vida tenemos Carlos Cuirul el jovencito hoy día lleno de vida santo porque actuaba con el amor del Señor así que hoy día tú y yo santo porque porque vamos a hacer la voluntad del Señor y cuál es la voluntad del Señor que nos vamos por este camino de su manito y que vamos a ayudar a tantos a tantos que lo necesitan no quiero volar en el aire quiero ser el mismo aire que de pronto acaricia como tus manos Señor oh Señor no quiero nadar en el mar quiero ser el mismo mar que de pronto refresca como tu voz oh Dios hundirme 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 en ti y hacer de ti no quiero quemarme en el sol quiero ser el mismo sol que de pronto calienta como tu amor Señor oh Señor no quiero mojarme en la lluvia quiero ser la misma lluvia que de pronto que de pronto es tan tierna como tu gran corazón oh Dios hundirme hundirme en ti hundirme en ti por siempre hundirme en ti hundirme en ti hundirme en ti hundirme en ti que tus manos que tus manos sean mis manos que tus manos sean mis manos tu voz sea mi voz tu mirar mi mirar tu corazón mi corazón para que tu amor sea mi amor hundirme en ti hundirme en ti hundirme en ti hundirme en ti ¡Gracias!